Vamos a hacer un recorrido por la información más importante de las universidades nacionales de nuestro país. Empezamos por la Universidad Nacional de Córdoba, donde el expresidente José Pepe Mujica recibió el título Doctor Honoris Causa. Con un discurso de unos 20 minutos Mujica agradeció el reconocimiento y la importancia de la reforma universitaria, marco en el cual se le entregó este título. Al acto asistieron autoridades de la universidad, entre ellos el actual rector Héctor Jury, quien afirmó que el exmandatario es probablemente la figura más emblemática de la unidad del pueblo uruguayo. Ahora nos vamos hacia la Universidad Nacional de Cuyo, al oeste del país, donde precisamente al sur de la provincia, en San Rafael, se creó un centro tecnológico científico. Se trata de un centro de investigación, desarrollo, innovación y transferencia de tecnología que tiene como fin generar conocimientos y respuestas a demandas tanto del ámbito público como privado. Nos vamos hacia el noreste del país, hacia la Universidad Nacional de Misiones, donde se presentó un proyecto de tecnología 3D. Se trata de un proyecto que tiene como fin valorizar el patrimonio cultural de reducciones jesuíticas al aplicar este tipo de tecnología. La idea es que las nuevas generaciones y el turismo valoren la historia y otorguen sentido a la misma. Se trata de un proyecto que fue financiado con el objetivo de crear un centro de competencia que será inaugurado en junio. Este fue el recorrido por algunas de las noticias de las universidades nacionales de nuestro país.